Es más que bienvenido siempre, todos los martes, Pedro Bussetti, titular de Defensa de Usuarios y Consumidores de Deuco. Mirá toda la previa que hice para presentarlo. Buen día, ¿cómo estás, Pedro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Pedro. Bien. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, la verdad que tenemos un dolor de cabeza ya desde temprano con todo lo que viene pasando a nivel precios. Por todos los frentes, ¿eh? Sí, además porque no hacemos pie. La realidad es esa. No terminamos de hacer pie, no sabemos bien qué nos van a cobrar y, bueno, hoy nos vas a presentar un informe sobre la evolución también de los alimentos, ¿no? Que evidentemente es algo que, si me preguntas cuánto valen las cosas, a veces no sabemos bien cuánto ni cuánto aumentaron y es muy difícil, digo, para los que compramos en distintos lugares a veces, hacer un seguimiento. Sí, sin duda. Estamos siendo testigos o actores, digamos, como ciudadanos, como usuarios, como consumidores, de una situación que, bueno, ya lo dijimos en algún momento, es inédito, es inédito en nuestro país, por lo menos en los últimos 40 años de democracia, ¿no? El incremento del costo de vida, el aumento de los servicios públicos, el deterioro de los ingresos de los trabajadores registrados, de los trabajadores en negro, de jubilados y pensionados, es inédito. Y está generando una crisis socioeconómica que tiene reflejo en los datos que dio hace una semana o diez días atrás la UNICEF sobre la situación de la alimentación de la infancia, de las carencias que tienen millones de chicos y jóvenes en nuestro país debido a, justamente, a la situación económica que hoy estamos padeciendo. Digo, pongamos la primera placa que muestra un dato que realmente es más preocupante, la placa número uno, donde allí se advierte que el consumo de lácteos se encamina a terminar el año como el más bajo de la historia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el consumo de lácteos para la población, sobre todo para la niñez, para las mujeres embarazadas, es más que importante. Es vital para el desarrollo, para las proteínas que tienen que tener, etcétera, el calcio que fortalece el consumo de leche. La recomendación del Ministerio de Salud es que tiene que haber tres ingestas de lácteos durante el día. Bueno, si pasamos a la segunda y tercera placa, la UNICEF está mencionando, está citando, está mostrando cómo hoy miles, este es el informe, situación de la infancia y la adolescencia 2024, la octava ronda, y acá están los datos que nos preocupan. El 52% de estos hogares que toma como referencia la UNICEF, donde viven 3.300.000 hogares, tienen un 52% del porcentaje que han disminuido la compra de algún alimento, leche, carne y otros alimentos. Esto es básicamente ahorro de la familia, que dice, che, llevemos unos yogures, y no, no, está muy caro. Entonces, y no hay un reemplazo, no es que, che, entonces no llevemos yogur, llevemos otra cosa que... No, y que cumpla la función alimentaria del yogur, no, no se lleva otra cosa, ¿no? O quizás una fruta que no cumple la misma función, ¿no? No, es que lamentablemente se ha dejado de consumir un alimento tan importante como es la leche. La leche fluida, la leche ensanché, la leche larga vida. Pasemos a la próxima placa, donde ahí el organismo, un organismo que es estatal y privado, que hace la estadística de todo el sector de lácteos. Ahí vemos, no llegó a ver toda la placa, vemos la caída del consumo de lácteos. Ahí tenemos leches no refrigeradas, que son la leche larga vida, donde hay una disminución del consumo. Lo voy a leer porque no alcanzo a leer la placa. El 18% en el primer semestre del año 2024 comparado con el semestre de 2023 ha disminuido. Un 18,5% de leche no refrigerada. Y la leche refrigerada, que es la leche en sachet, el 12,2%. Esto implica que millones de hogares han dejado de comprar un elemento esencial para la alimentación, que es la leche. Sigamos con la placa número 5, donde ahí se ve más en detalle esto que estamos diciendo. Ahí vemos, las leches fluidas, que es la que estamos diciendo, el 17,1%. O sea, sobre 100 litros se consumen 17 litros menos de leche común, de leche en sachet, que está destinada justamente a los niños, a los jóvenes, a las mujeres embarazadas y a la población en general. Sigamos con la placa número 6. Eso, claro, veía, por ejemplo, el queso también ha caído. Digo, no solamente es leche, es queso, son derivados. La caída es tremenda, ¿no? La estamos viendo placa por placa y la verdad que nos sorprende incluso, digo, comidas que son parte de la alimentación cotidiana, ¿no? Que uno se da cuenta cuando vas a comprar, ¿no? Que están inalcanzables también. Ahí vemos una placa que muestra el ciclo de 43 años de consumo de leche en la Argentina, de consumo de lácteos en la Argentina. Si podemos observar, vemos que el indicador más bajo fue en 1990, donde los argentinos consumíamos 162 litros de leche per cápita por año. Ese fue el indicador más bajo. Ahora, este año 2024, con esos 156 litros per cápita, superaría, lamentablemente, a todo este ciclo de más de 40 años. O sea que estaríamos registrando en 2024 el consumo de lácteos más bajo de los últimos 40 años. Bueno, ahí pasó la motosierra, ¿no? Está claro que en algún lugar pasa la motosierra y la motosierra parece que pasa en el consumo de lácteos, por ejemplo. Bueno, fiquémonos la placa que sigue, la placa número 7. Allí, Argentina, está en amarillo, hasta el año 2023 consumíamos 190 litros per cápita. De los países de América Latina y América Central, era uno de los que más teníamos mayor consumo. Nos superaba Uruguay. Uruguay consume 230 litros por año per cápita. Y luego después vienen todos los países, Estados Unidos, Europa, donde el consumo es mucho mayor. Ahora nos preguntamos, ¿por qué en Europa se consume mucho más en Estados Unidos que en América Latina? Bueno, evidentemente tiene que ver con las condiciones socioeconómicas y con el valor que tienen hoy los lácteos en toda nuestra América Latina. Y, por supuesto, también en Argentina. Y por eso vamos a pasar a la placa número 8, donde vamos a ver el aumento de los lácteos que mide el INDEX. Estos lácteos son medidos todos los meses por el INDEX. Y vamos a comparar interanualmente el valor de los lácteos. La leche fresca tenía un costo de 330,50 en julio de 2023 y ahora, según los datos del INDEX, cuesta 1.305,07. Quiere decir que aumentó prácticamente un 300% y allí vemos todo el resto de los productos que mide el INDEX que tienen aumentos similares. Ahora pasamos a la placa número 9. La manteca tremendo, ¿no? Exactamente. Que eso vemos que es un producto muy consumido, que muchas veces mucha comida, mucha comida preparada lleva manteca y, sin embargo, 350% está moviendo en la placa, el aumento de la manteca. Y ahora pasemos a cuánto aumentó este año. Este año, cuánto aumentaron entre diciembre de 2023 y julio de 2024. Todos los productos lácteos que están en esa lista aumentaron por encima de la inflación, que fue del 89% en los primeros siete meses del año. ¿Por qué entonces se produce lo que la UNICEF marca en este informe que es tan preocupante y que debiera obligar a las autoridades a tomar medidas de forma inmediata para revertir esta situación? El aumento de los precios, notable el aumento de los precios que han tenido los lácteos durante el año 2024 y entre 2023 y 2024. Hoy estamos pagando los lácteos al mismo valor que se exporta. La caída de la producción, señala los sectores que están dentro de la producción, es la más baja de la historia. La producción de leche en la República Argentina, este año 2024, hasta el primer semestre, es la más baja de la historia. Sin embargo, las exportaciones han crecido en un 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos hoy los argentinos pagando los lácteos al valor internacional, al valor que las propias empresas están exportando, sobre todo la leche en polvo. Con sueldos argentinos, ¿no? Porque, digo, esto no sería tan grave si tuviésemos los sueldos de Europa, pero evidentemente en Europa se consume más porque tienen un sueldo en euros mucho mayor, y no son los con sueldos muy bajos comparados con cualquier otro país de la región incluso. Exactamente. Bueno, justamente la caída del consumo en Argentina tiene que ver con la caída de los ingresos, con el aumento de los precios de los lácteos. Lo que no ha disminuido es la ganancia de las empresas que se dedican a este rubro. Y ponemos la última placa, la placa número 10, donde allí vemos cuál ha sido la rentabilidad que ha tenido la empresa más importante láctea, la que cubre el 85% de la demanda de lácteos en la República Argentina, que es la empresa Mastelione Hermano. ha tenido en el primer semestre de 2024 una ganancia neta de 56.000 millones de pesos, superando al 2023, donde la ganancia fue de 9.600 millones, y a los 5.000 millones del año 2022. Aquí podemos explicarnos por qué aumentan los precios, por qué cae el consumo, y por qué millones de argentinos han dejado de consumir lácteos, y qué consecuencias tiene esto. ¿Cuántos de nuestros adultos mayores, cuando se les produce la primera caída, tienen una fractura? Lo que se llama la osteopenia o la osteoporosis. ¿A qué obedece esa situación? Además, por supuesto, de la avanzada edad. Al bajo consumo de lácteos. Entonces, si hoy el Estado argentino, el Estado nacional, no toma medidas para que la infancia, para que la adolescencia, para que las mujeres embarazadas, tengan acceso a los alimentos fundamentales, como son los lácteos, vamos a tener estas consecuencias. Lamentablemente. Este es el objetivo de este pequeño informe que muestra la relación que hay entre la caída del consumo, el aumento de los precios, y la falta de políticas estatales para garantizar que todos los hogares, que todos los argentinos, puedan acceder a estos alimentos que son tan básicos. Lo mismo ha sucedido con el consumo de carne, de carne vacuna, también es el más bajo de la historia en estos momentos en la República Argentina. Bueno, esto debería ser un escándalo, ¿no? Y los medios de comunicación deberían reflejar esto como realmente un momento particular en la historia y con datos que ni siquiera han salido de la política local. Digo, esto ya es un informe a nivel internacional y que, digo, estos datos comparativos nos ponen en un retroceso tremendo para un país que además ha sido productor de alimentos en toda su historia, ¿no? Esta es la gran contradicción. Y yo pensaba en los jubilados. Digo, hoy en los medios de comunicación se está discutiendo veto sí, veto no, si le van a pagar o no el aumento. Y en definitiva, digo, los precios no van a bajar y parece que las jubilaciones, digo, no van a aumentar. Entonces estamos en una situación de estancamiento, ¿no? Muy difícil. Bueno, decíamos la semana pasada que las tarifas de los servicios públicos se están actualizando mensualmente por la inflación. ¿Recuerdamos? Decíamos que hay tres indicadores que hacen que las tarifas de luz, de gas y de agua aumenten todos los meses. Que es el IPC, el índice de precios al consumidor, el índice de precios mayoristas y el índice de salario. Todos los meses, a partir del mes de julio, esas tarifas se aumentan automáticamente. Ahora, ¿por qué el Poder Ejecutivo quiere vetar el aumento también por el IPC de los jubilados? Evidentemente tiene que ver con una decisión que lamentamos que no debería ser la que debe tomar el Estado Nacional con respecto a un sector tan importante de los jubilados, la mayoría de los cuales hoy todos, esos que cobran la mínima, están por debajo de la niña de pobreza. Esto no lo decimos nosotros, lo dice el INDEC. Cuando el INDEC mide el costo de la canasta básica alimentaria y cuando mide el costo de la canasta básica total, que son alimentos más otros servicios y otros costos, está indicando que esos argentinos jubilados que hoy van a ganar 215.000 pesos, están por debajo de la niña de pobreza. Sí, lamentablemente, además no queda acotado solamente la cuestión de los lácteos, sino, digo, si haces el recorrido, ni hablar de lo que está pasando con los medicamentos, bueno, otros productos alimenticios, ni hablar de la carne, la caída del consumo de carne en la Argentina, es también escandalosa, digo, toda la, digo, que estará aumentando y probablemente las harinas, algunas harinas, el consumo de fideos. Cosa que nos afecta en el largo plazo, ¿no? Sí, sí, que vamos a una alimentación de poca calidad y que, como dice Pedro, nos va a afectar directamente la salud y, bueno, es un abuelo que se cae y se rompe un hueso, digo, y que todos nos preguntamos, pero, claro, es la edad, ¿viste? Porque después se termina justificando todo y es lógico que en una caída se rompan un hueso, es lógico que los chicos también se caigan y se rompan los huesos, digo, si los chicos también dejan de consumir alimentos lácteos, probablemente empiecen a tener problemas en la dentadura, empiecen a tener problemas con el cuerpo, con los huesos, digo, no es solo en los más viejitos, digo, acá hay gente y chicos que van a sufrir consecuencias por algo la UNICEF, ¿no? Hace el informe. Así es, lamentablemente tenemos que hacer mención a esto porque de alguna manera todo lo que estamos señalando tiene que ver con lo que nos está pasando y es un dato para dar testimonio, ¿no? Creemos que no hay que estar ajeno a lo que están viviendo millones de argentinos. Recién, hablando de servicios públicos, acabo de recibir un mensaje por WhatsApp de una señora jubilada que vive con su hijo y su familia y le acaba de llegar a una fractura de 280.000 pesos de luz. Digo, ¿cómo resolvemos estas situaciones? Hay miles de hogares que en este momento están recibiendo aperturas de luz y de gas que no pueden pagar, que van a generar el riesgo de que le corten el servicio porque evidentemente aunque hagan un plan de pago por una apertura, no van a poder hacer un plan de pago por la subsiguiente, por la segunda o tercera apertura, porque le van a venir valores similares. ¿Por qué? Porque harán aumentado las tarifas exorbitantemente y porque además el gobierno nacional viene reduciendo los subsidios. Hay algo que la gente no comprende y dice, ¿pero cómo puede ser que tengo el subsidio y me vino el doble o el triple el mes pasado? Bueno, evidentemente si hasta el mes de junio el usuario podía consumir luz y gas y todo lo que consumía estaba subsidiado y a partir de julio ya solamente tiene 350 kilovatios subsidiados y el resto lo paga a tarifa plena y en el gas pasa lo mismo, evidentemente ya el impacto favorable, beneficioso que producía el subsidio se va reduciendo a límites que lo hacen prácticamente imperceptible. O sea, hoy sobre una factura de 900, de 1000 kilovatios que tiene un hogar tiene solamente 350 kilovatios subsidiados y el resto lo paga a tarifa plena. Eso, esa reducción del subsidio sumado al aumento de la tarifa del kilovatio, del valor del kilovatio sumado al aumento del cargo fijo que es extraordinario hace que tengamos que insistir a esta realidad de hogares que dicen ¿cómo vino esto? no lo puedo pagar y lamentablemente no tenemos herramientas para darle una respuesta y una solución. Bueno, esto que vos decís lo pueden buscar en nuestro canal de YouTube en charlas anteriores que hemos tenido las buscan porque están todas subidas incluso la de hoy si alguno tiene alguna duda o quiere compartir este informe de Pedro Busetti está subido todo al canal de YouTube de Radio Universidad lo buscan y van a encontrar que pueden volver a escuchar o compartirlo digo con alguno que todavía no entendió un poco lo que está pasando con los alimentos bueno, lo pueden compartir en esta explicación que acaba de dar Pedro Busetti titular de Deuco y que además tuvimos todas las placas para poder ir viendo las comparaciones digo, van a tener acceso a todas esas placas que están subidas en esta transmisión que hacemos por el canal de YouTube y que para radio quizás si no pudieron magnificar todo lo pueden ver en el canal de YouTube que está mucho más claro Leandro, aprovechando que al principio de la nota hacían mención al día de la radio tenemos que recordar a aquellos guioneros a Enrique Telemaco Susini creador de la radio de la República Argentina y otros los muchachos de la azotea se los llamó en su momento que nos posibilitaron que a partir de 1920 la radio fuera un elemento tan importante para llegar para que millones de argentinos llegaran a la información a la música a la cultura el rol que ha cumplido la radio en nuestro país a partir de la década del 20 ha sido extraordinario sobre todo primero por el derecho a la información y seguro el acceso a la música a la música popular el desarrollo del tango del folclore y a la cultura ha sido muy importante por eso nos parece importante más allá de lo que hablamos siempre del consumo y de consumidores recordar a aquellos pioneros con Enrique Telemaco Susini a la cabeza bien está bueno que lo recuerdes y la cultura que a veces parece como un área ayer escuché una frase que decían cuál es la importancia de la cultura cuál es la importancia del arte y decían para que todo el resto funcione necesitamos cultura y arte nada más que para que todo funcione imaginate lo importante que es y como recién estaba viendo un mensaje acá y decía un oyente también lo bien que me hace escuchar la música mientras ustedes están haciendo el programa es parte también de la vida y justamente esos momentos donde respiramos un poco y nos ponemos en contacto con ese lado que a veces es difícil de explicar así que mirá si será importante muy bien muchas gracias Pedro feliz día gracias a ustedes por el tiempo como siempre y ojalá muchos de los que nos están viendo o escuchando recuerden nuestro teléfono bueno vamos 11 40 44 67 99 y así pueden bueno hacer consultas hablar bueno recordemos que el 4 de septiembre vence el plazo para que aquellos que no están inscritos en el registro de los subsidios al gas y la luz puedan hacerlo bien si quien se está escuchando no recuerda si se inscribió o está seguro de que no lo hizo mándenos un mensaje a este teléfono al 11 40 44 67 99 le vamos a mandar el formulario para que lo complete y nosotros le hacemos el trámite obviamente en forma gratuita para que esté inscrito y no pierda estos subsidios que todavía de alguna manera significan un beneficio para los para los usuarios bien Pedro un abrazo para vos y nos estamos encontrando el próximo martes nos vemos muchas gracias ahí estaba Pedro Busetti titular de Deuco